Señor, ven a mi pecho, no tal vez más, que yo en el tuyo quiero morar. Si no el me llene, no impía maldad, ven y descansa en mi corazón, que sólo le da por mi marquinar, que sólo le da por mi marquinar, ven y descansa en mi corazón, que sólo le da por mi amor.